Las elecciones son el 24 de julio, muy próximas a la primaria nacional del 14 de agosto y muy próxima al proceso que se está dando nacional y provincial, ¿no es cierto? De manera tal que tiene posibilidades ciertas de recuperar el peronismo a la gobernación de la provincia, fundamentalmente porque el voto opositor está dividido en dos candidatos, ¿no es cierto? El voto del Celi Bonfatti y además, más allá de si nos gusta o no la figura de Agustín Rossi, en realidad ha logrado encolumnar al grueso el justicialismo detrás suyo y fundamentalmente lo que está advirtiendo el santafesino. Si no lo vota con el corazón, que es importante votarlo con el bolsillo porque es un voto útil, es un voto de una provincia ligada a la nación con posibilidades concretas de gestionar más y conseguir muchas más cosas. No porque la nación esté discriminando hoy a la provincia de Santa Fe, todo lo contrario, sino porque hay mucho menos capacidad de gestión que la que se podría tener con un gobierno en la misma sintonía. Entonces creo que en el caso de Rossi ha podido encolumnar detrás suyo con el claro objetivo de recuperar para el peronismo la gobernación de la provincia y dar mayor calidad a todos los santafesinos articulando provincia con nación a todos los sectores o a la mayoría de ellos. Yo destaco el rol de los senadores provinciales, los senadores departamentales que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, tiene mayoría el justicialismo y que están muy comprometidos en la recuperación de la gobernación por parte del peronismo. No, no, no.